Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy nuevamente vamos a hacer un pequeño, pues una pequeña cosilla para comer Vamos a hacer unas pequeñas banderillas, espero que les gusten Sean bienvenidos a mi canal, si es la primera vez que me ven En la parte de arriba viene como se pueden suscribir También si estás de un teléfono móvil, abajo viene la descripción El nombre de mi canal para que te puedas suscribir Así como mis redes sociales, Facebook, Twitter Para que se puedan poner en contacto conmigo y puedan comentarme O este, podamos platicar O bueno, lo que ustedes quieran, pues con gusto estoy para servirles Por lo pronto, pues bueno, como les dije, vamos a hacer unas pequeñas banderillas Son unas chiquitas, como le vamos a hacer, pues con los ingredientes Lo primero que vamos a necesitar va a ser salchichas Vamos a necesitar harina Vamos a necesitar polvo para hornear También vamos a ocupar leche Si no tienes leche, también lo puedes hacer con agua Pero la leche le da un mejor sabor También vamos a ocupar palillos También vamos a ocupar un huevo Y me parece que es todo Ah, aceite, también es muy importante ocupar aceite Entonces lo primero que vamos a hacer es vertir dentro de un recipiente el huevo Con un poco de harina Y un poco de leche o agua Y después le agregamos una cucharadita de polvo para hornear No, tres cuartos de cucharada, disculpen Y lo comenzamos a batir En un momento les explico Este, como es que queda después de, bueno Cuando comenzamos a mezclar Para que vean que es lo que sigue Y en este Si les voy a dar la recomendación de que utilicen mangas largas Y de que tengan mucho cuidado con el aceite Porque el aceite Cuando está caliente tiende a saltar Y más si hacen su mezcla con agua Pues puede ser un poco peligroso Si no lo hacen correctamente Tengan mucho cuidado Eviten las quemaduras Si son niños o personas que no están muy acostumbradas a la cocina Les recomiendo que lo hagan con la supervisión de alguien que sí lo sabe hacer Aún porque pues es muy, es peligroso Y pues no queremos que les vaya a pasar algo Y bueno, a las personas que pueden y lo saben hacer Y lo pueden maniobrar Tengan mucho cuidado Ocupen el material necesario Yo en este caso ocupé un utensilio Que es como una especie de cuchara con una rejilla Hay de diferentes tipos Ustedes también lo pueden hacer Evitarse de colocar con las manos las cosas dentro del recipiente Lo pueden poner en la punta de su cuchara E irlo bajando lentamente Esa es una de las formas en las cuales evitan quemarse Y bueno, pues entonces los dejo con el video Que tengan un excelente día Y como les dije Manitas arriba y suscríbanse Hasta luego Ya que colocamos el huevo Vamos a ponerle un poquito de agua No mucha Bueno, en este caso yo ocupo agua porque es lo que tengo Pero también pueden ocupar un poco de leche Y es lo único que vamos a hacer Vamos a mezclar Y también es recomendable Si le quieren agregar sal Lo pueden hacer En este caso vamos a colocarle un poquito Lo equivalente, pues no sé a una pizca Mi sal no sale bien Porque como ha estado lloviendo bastante Les recomiendo que cuando sale O bueno, cuando está lloviendo bastante Y no quiere salir la sal Le agreguen a sus aleros un poco de arroz Entonces es más fácil que salgan así Este no tiene Por eso como que no sale Bueno, ahorita se le incorporo Eso es lo de menos ahorita Y lo que vamos a hacer es batirlo Hasta crear una mezcla un poco líquida Como la de los hot cakes Cuando tengamos ya batido esto Vamos a partir por la mitad Nuestras salchichas Y colocarlas en nuestra mezcla También vamos a ocupar palillos En este caso Aquí la mezcla Bueno, también vigilen Que no quede con bromos Ya está casi lista A este paso está pues todavía Bastante, bastante Durita Le ponemos un poquito más de agua Es muy poco lo que se le agrega Entre agua o leche Cualquiera de las dos Que vayan a ocupar Y recuerden dejar Aposar un poco su mezcla Más o menos unos 5 o 10 minutos Un poco más de agua Si vieron que de la nada Apareció una tabla Es porque de una vez Voy a cortar las salchichas Para que vean como es el proceso Lo siguiente es colocar nuestro aceite Ponerlo a calentar A una temperatura De más o menos 350 grados Y cuando esté más o menos caliente Entonces sí vamos a poner Nuestra salchicha Enharinarla primero Ponerle harina alrededor Después colocarle la mezcla Y dejarla ir completamente al aceite Tenga mucho cuidado Porque el aceite bota demasiado Y hay que tener mucho cuidado Con las quemaduras Que no vayan a ocurrir Aquí tenemos nuestra mezcla Ya líquida Y es perfecta Lo único que vamos a hacer ahora Es dejar que repose Por unos 5 o 10 minutos Mientras eso ocurre El siguiente paso va a ser Cortar nuestras salchichas Depende de cuántas vamos a ocupar En este caso Pues tengo dos paquetes Voy a ocupar Pues no sé Primero voy a empezar con este paquete Que ya está empezado Estas son salchicha Tipo viena Pero puede ser en realidad Cualquiera No importa Específicamente cuál es Lo que vamos a hacer es esto Pum Por la mitad Y el siguiente paso Va a ser enharinarlas Bueno Ahora voy a enharinar Mis salchichas Primero pues vamos a colocarles Un palillo Ahí está Así miren Que queden completamente Enharinadas Y así vamos a hacer Con todas Cuando terminemos Y esta mezcla ya esté lista La vamos a colocar Directamente en el aceite Y es lo único que se hace En un momento les muestro Que sigue Como les dije Le ponemos Harina Pero hay que esperar Que se escurra bien Para que no te salpique Ahorita que lo coloques En el aceite Y ya que esté así Fum Siempre hace lo mismo Y lo mismo Y lo mismo con la siguiente Y la siguiente Las que vayamos a ocupar Tengan mucho cuidado Con el aceite Es muy peligroso Yo ahorita le bajé Precisamente porque No sé si ya estaba Suficientemente caliente O no Eso va a estar ahí Como por alrededor De unos dos minutos O menos Se cocen Extremadamente rápido Y entre más caliente Está el aceite Más rápido se cocen Y ya está Pues así es como Terminamos con este platillo Unas deliciosas banderillas Se ven un poquito blancas No es porque Estén un poco cocidas Ni nada Lo que pasa Es que utilizamos Harina blanca Y es por eso También hay harina amarilla Y hace que se convierta En amarillas Y también Si las dejas cocinar Un poco más O que se doren más Pues se van a ver Un poco más oscuras Les recomiendo Que ocupen Salsa ketchup O salsa de tomate O ketchup O como le llamen Pueden ponerles también Mayonesa Mostaza Y bueno Ya casi terminé Me faltan unas cuantas Es el último plato Pero quería mostrarles Cómo es que termina Muchas gracias Muchas gracias por ver mi video Suscríbanse Comenten Díganme si les gustó Qué tipo de Y qué otro platillo Podemos hacer Díganme Con mucho gusto Todo ese tipo de cosas Las tomaremos en cuenta Recuerden que tenemos TweetCam Los días sábados Recuerden Ver los siguientes videos Y muchas gracias Hasta el próximo video Karn